Un diseño de dependencia afecta el diseño de todos los cuadros que quedan por debajo del que está seleccionado. Aunque podemos utilizar otros diseños jerárquicos para crear un organigrama, los diseños de dependencia sólo están disponibles con los diseños de organigrama. Primero debemos hacer clic sobre la forma en el organigrama al que deseamos aplicar un diseño de dependencia. En este ejemplo será al departamento principal que es la gerencia. Luego clic a la pestaña diseño desmarar. En el grupo crear gráfico, hacer clic al botón diseño. Se despliega una lista con cuatro opciones. La primera es estándar, que lo que va a hacer es centrar todas las formas por debajo de la forma seleccionada. Es el diseño que por defecto se crea para los organigramas y es la que estamos visualizando en este momento. La segunda opción, ambos, centra la forma seleccionada encima de las formas que hay debajo y organiza las formas que hay debajo horizontalmente con dos formas en cada fila. Al hacer clic en esta opción vamos a poder visualizar que en este tipo de diseño la organización se basa en una línea vertical desde la forma principal y el resto se sitúan o bien para la izquierda o para la derecha. La tercera opción, regresando al botón diseño, es de pendientes a la izquierda. Al seleccionar este tipo de diseño la organización se basa en una línea vertical desde la principal y el resto de las formas se van a situar a la izquierda. La última, regresamos nuevamente al botón diseño, hacemos clic sobre él y elegimos dependientes a la derecha. Al seleccionar este tipo de diseño la organización, la organización se basa en una línea vertical desde la forma principal y el resto de formas se sitúan a la derecha, a excepción del área que es del asistente, que va a estar al lado izquierdo. Podemos cambiar el orden también de los elementos, pero antes vamos a regresarlo al diseño estándar, que es el que se recomienda y el que se usa más. Regresamos nuevamente al botón diseño y aplicamos estándar. Si deseamos cambiar el orden de los elementos de un organigrama, primero nos dirigimos a la pestaña diseño del esmarar. En el grupo crear gráfico, clic al botón derecha a izquierda, que sirve para invertir el orden de los subordinados de los elementos y que puede ser, como repito, de derecha a izquierda o viceversa. Cada vez que hago un clic, pueden visualizar cómo va cambiando el orden. Ahora, utilizando esta función, podemos cambiar el aspecto de nuestro organigrama con un solo clic, como pueden apreciar. Debido a que Word organiza los organigramas en categoría, podemos intercambiar también el diseño de nuestro diagrama por uno de su misma categoría con un solo clic. Para hacer esto, nos dirigimos a la pestaña diseño del esmarar nuevamente y ahora en el grupo diseño, al pasar el puntero del mouse por cada uno de ellos, podremos visualizar una vista previa de ese diseño. De esta forma podemos tener una idea de cómo quedaría nuestro organigrama. Podemos hacer clic al botón más para desplegar toda la lista completa de diseños y poder tener una vista previa de cada uno de ellos. Debemos tener en cuenta que cuando cambiamos de categoría a otro diagrama, la estructura puede que no sea la misma. Obviamente debido a que no todos los diagramas coinciden con en ella. Podemos apreciar acá los diferentes modelos. Podemos elegir uno de ellos el que nos agrade. Por ejemplo, podemos colocar este que es con nombres y puestos para después completar de cada área o cada departamento el nombre del responsable. Al hacer clic sobre él, podemos apreciar que el cambio se efectuó automáticamente. También podemos seleccionar la opción más diseños al hacer clic a la flechita nuevamente e ingresar a más diseños para que se abra el cuadro de diálogo de elegir un gráfico de esmarar, como hemos visto en las lecciones anteriores. En este caso lo voy a cerrar porque ya aplicamos un diseño a nuestro organigrama. Para aumentar el nivel de la forma seleccionada, primero debemos hacer clic a una de las formas o de las áreas de nuestro organigrama, por ejemplo, producción. Luego dirigirnos al botón promover que se encuentra en la parte superior izquierda dentro del grupo crear gráfico de la ficha diseño de esmarar. Al hacer clic sobre este botón podemos ver que ahora el área o departamento de producción que se encontraba en el tercer nivel ahora está en el segundo nivel del organigrama. En caso contrario, si queremos disminuir el nivel de un departamento o de una forma en este caso, primero debemos seleccionar la forma. En este caso voy a escoger a logística. Luego dirigirnos al botón disminuir nivel que también se encuentra en la parte superior izquierda dentro del grupo crear gráfico. Hacemos clic sobre este botón y podemos apreciar ahora que el departamento de logística se encuentra ahora en el tercer nivel. Dentro del grupo crear gráfico encontramos los botones subir y bajar. Para activarlo seleccionaremos un área o forma del segundo nivel para poder activarlo, ya que el primer botón subir sirve o nos permite mover la selección actual, en este caso el área de producción, hacia adelante en la secuencia. Y el botón bajar permite mover la selección actual, es decir producción, hacia atrás en la secuencia. Para personalizar nuestro organigrama podemos utilizar las opciones de diseño y formato que se explicaron en las lecciones anteriores. Podemos cambiar los colores, los estilos de esmarar, aplicar un estilo, el que ustedes desean, cambiar los colores como se explicaron también en lecciones anteriores o aplicar también formatos para poder realizar cambios individualmente a cada forma o texto. Como podemos ver, crear un organigrama en Word no es algo complicado. Se trata de una herramienta que puede ser de gran ayuda en muchas ocasiones, así que no dudemos en hacer uso de la misma siempre que sea necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!